Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Ana. Y yo soy Van. Bienvenidos a otro video, amigos. Y si ustedes están planeando un viaje por esta hermosa ciudad que es Roma, no se olviden de descargar nuestra guía que hemos hecho gratis, especialmente para ustedes. Y además de darse una vuelta por nuestro sitio web. Oigan amigos, en esta ocasión queremos enseñarles lo fácil que es sobrevivir en Roma únicamente con... 10 euros, no más. Así es, planeamos comer, cenar, entretenimiento, todo, 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 todo. Nuestro día únicamente con los 10 euros. Estos 10 euros no incluyen hospedaje y tampoco incluyen un pequeño petit déjuné que nos echamos en la mañana. Ya tomamos café. Ahorita vamos caminando porque no queremos gastar. Sí, vamos a ir caminando hasta la pieza Venecia. Y ya hemos venido como primer lugar a la Plaza Venecia. Además nos enteramos que aquí tiene un mirador súper bonito, así que vamos a enseñárselos también. Y es completamente gratis, entonces hasta ahorita no hemos gastado nada. Ya sé. Y ahorita vamos caminando al Coliseo. Pero está preciosa esta zona porque ves las ruinas romanas. Entonces es completamente gratis caminar por aquí y ver todos los edificios que había en Roma. ¡Completamente gratis! Así es amigos, llevamos nuestro saldo a favor. Amigos, nos querían estafar, pero terminaron estafados. No, ya conocemos esa estafa. ¿Quieren saber qué estafa nos querían aplicar? Vean nuestro video que acabamos de hacer sobre las estafas amigos. Sí, para que cuando vengan no les vaya a pasar a ustedes. Ana, ¿dónde estamos? Aquí, casual. ¿En dónde? En Roma. ¡Ah! ¡Miren! ¡Llegamos! Oigan amigos, no vamos a entrar obviamente porque si entramos ya nos acaba el presupuesto del día. Andamos hoy en modo mochilero. Únicamente debemos de gastar 10 euros. Sí, no más. No más. Pero desde aquí hay una vista súper bonita y se puede disfrutar y caminar alrededor del Coliseo. Y puedes obtener un souvenir único e inigualable. Fotos amigos. Las fotos no nos cuestan, ¿eh? Porque ya tenemos el móvil y entonces ahí tomas la foto del recuerdo y sigues resguardando tus euros. ¡Hostia! ¿Qué? Una turista cualquiera. ¡Muchil! 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 Amigos, ahora sí vamos a ir a comer la mejor parte del día. Pero está un poquito lejos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar unos boletos de bus. Vamos a comprar nuestros boletos de bus. Amigos, yo quiero decirles que estoy un poco decepcionada de la vida, del mundo, de todo. O sea, hay días, hemos estado aquí varios días y los otros días no hemos necesitado utilizar el transporte. Pero hoy, justo el día que andamos haciendo este reto de solo gastar 10 euros, hemos tenido que comprar nuestros boleticos. O sea, unos 50 menos. Eso pudo haber sido un gelato en algún lugar barato, o sea... Ahí viene nuestro bus, ahí viene. Ok. Oigan amigos, aquí lo importante es encontrar un lugar barato, porque ya nos quedan... 8.50. 8.50 y quiero un gelato. Y un recuerdito también importante, llevarse algo de Roma, algo típico de Roma. Entonces vamos a buscar un lugar. Bienvenido a la pizza de mozzarella. Ya nos lo acabamos, pero la verdad es que yo no me llené. Yo todavía tengo un buen de hambre. ¿Y ya con eso? ¿Ya quedaste? Sí. Es que la harina a mí me llena mucho. Voy a pedir un euro de pizza a ver si me lo van. Amigos, qué rica es la pizza, qué rica es la harina, qué rico es el queso, qué rico es todo junto. Estuvo delicioso. Yo creo que han sido de las mejores pizzas que he probado en mi vida. No sé si porque estaban baratas y tengo mucha hambre. Tenías. O porque son italianas. Fíjense que ya andábamos así como y luego comimos y pero vamos por el postre. Un bolos de helados, pero... Que justo fue una recomendación que nos hicieron unos de ustedes en Facebook porque a veces en Facebook compartimos cosas. Si ustedes nos siguen en Facebook es un momento. Bañen y síganos. Y ahí compartimos que íbamos a venir acá y automáticamente nos empezaron a dar recomendaciones, las cuales agradecemos mucho y estamos siguiendo. Entonces pues vamos a ir a unos helados que nos recomendaron que afortunadamente quedan aquí cerca porque ya no camino más. Y murió de tifoidea o cualquier enfermedad que se transmite a través de... El agua. El agua. Me cedí el control, amigos. Ahora tendrán que acostumbrarse a mi cara. Amigos, acabamos de pasar por Panteón. Yo quería entrar. Es un templo de hace dos mil años, imagínense, de los romanos. Y todavía sigue en pie. Y lo mejor que es gratis, ¿eh? Así que no se dejen engañar por aquella persona que les quiera vender entradas para ese lugar. Los está estafando, ¿eh? Hablando de estafas, tenemos un video de las estafas, ¿eh? Para que vayan y lo vean. Ahorita venimos al Panteón otra vez, solo que vamos por un gelato. ¿Por qué alguien quiere un gelato y no deja de presionarme por un gelato? No me quise ver tan desesperada y por eso mejor me quedé callada. Dije, no, ya, voy a dejar de insistir con el gelato. No, pero vamos por un gelato. O sea, venir a Italia y no comer un gelato es como no haber visitado Italia. Si vieron el carro de atrás, casi nos atropella. Pero bueno, bye. Amigos, aunque vengan con bajo presupuesto, la verdad es que tienen que invertirle en un gelato. Yo estaba dudoso entre comprar el pequeño o el mediano, pero no me arrepiento de haber pedido el mediano. Es una cosa deliciosa, ¿eh, amigos? O sea. Ni hablamos. Si ya no quiero hablar, me voy a comer mejor el helado. ¿Quién se te perdió? Amigos, ustedes están perdiendo de muchas cosas que compartimos. O sea, en Instagram, ¿eh? ¿Y saben de qué hablo? ¿De qué perdida se dio Bernie? ¿Perdida? Karen. Ana iba detrás de mí grabándome. No me había visto. Esto es súper cómico. Pero bueno. Ven, amigos. Vamos. Ay, Bernie me está buscando. Ahorita se los voy a poner. Me está buscando. Aquí está. Es que me estoy escondiendo de él, amigos. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya me vio. Ya me vio. ¿Qué pasó? Te ando siguiendo. Regresamos a Panteón, amigos, pero hay una fila enorme y todavía no acaba la misa. Entonces decidimos mejor caminar porque tenemos que caminar de regreso a la casa. Y aparte para bajar la pizza y el gelato. O sea, eso es plan con maña. Por eso en Roma es mejor caminar porque con todo lo que uno come... ¿Qué te cuento, verdad? Oigan, lo que me preocupa a mí, para variar, es que vamos a cenar, Bernie. Porque a mí me queda 1.20. A mí me quedan 2.30. Entonces yo creo que vamos a tener que aplicar la del supermercado y comprar algo. Pasta, ¿no? Lo más barato. Pasta. Bueno, vamos a buscar un súper y les mostramos. Vamos a buscar un súper y les mostramos. Ya tenemos cena, amigos. La maravilla de la pasta. Es súper barata y llenadora. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es que nos sobraron 2 céntimos. Sí, la verdad es que se puede decir que hicimos un poquito de trampa porque juntamos nuestro dinero para poder cenar. Pero cuando estás casados así es la vida, ¿eh? Ni modo. La verdad es que es una ciudad más o menos barata. Y se puede, se puede. Sí. O sea, ayuda mucho quedarte en un Airbnb porque tienes la posibilidad de cocinarte. Estamos caminando rumbo a nuestra casa porque ya no tenemos dinero para el transporte público. Sí. Pero la verdad es que Roma es una ciudad caminable y además de noche también es preciosa. Y segura. Y segura. Lo que les decía en Instagram es que... Por cierto, ¿por qué no nos sigues en Instagram? Bueno, lo que les decía en Instagram es que sí es una ciudad segura porque nos escribió una chica que venía sola y que le daba miedo. Pero que no te dé miedo. El único peligro que corres es que algún carterista, pues, se aproveche de ti. Pero eso solo si tú andas distraído, ¿eh? Si no, ni en cuenta. A nosotros nunca nos ha pasado nada. Ni hemos visto que pase, ¿eh? Yo creo que pasa más en París, pero bueno. Amigos, ya llegamos a la casa. Estamos devastados. Vamos a cenar y ya a descansar y a dormir para grabar mañana. Así que hasta aquí vamos a dejar el video. Esperamos que se hayan divertido, aunque sea un poquito. Y que hayan podido comprobar que en realidad se puede disfrutar muchísimo de la ciudad con poco dinero. Hasta nos sobraron dos céntimos, ¿eh? Sí. Esperamos que les haya gustado. Si es así, regálenos un like y recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.